Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes, para todos los suscriptores, un saludo bien grande para usted que vea este video, un saludo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olvides ingresar al grupo de Facebook, RAN 700 o TIEPALMONDO, mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Como vemos en el título del video, RAN 700, caja de fusibles y cada uno para qué sirve y de cuántos amperios es, hoy lo vamos a ver en nuestro canal. Recuerden el día de ayer, subí este video, RAN 700, ubicación de la caja de fusibles y explicación de los dos módulos para sabernos entender, así que veamos este video y pasemos a ver el video del día de hoy, a ver, que fusibles tenemos y cada uno para qué sirve. Caja de fusibles del panomotor, entrada a la caja, fusible S001, 150 amperios, alimentación de la caja de fusibles del módulo 2, fusible S003 de 150 amperios, alimentación de la caja de fusibles módulo 1, fusible F030 vacío. Fusible F036 de 225 amperios, clase 5, motor 1.3, alimentación del alternador, motor 1.4, alimentación del motor de arranque y alternador. Fusible F123 de 150 amperios y vacío. Fusible F127 clase 5, vacío, motor 1.3, alimentación del motor de arranque y motor 1.4, vacío. Caja de fusibles del panomotor módulo 1, fusible F001 de 7,5 amperios, cuadro de instrumentos, fusible F002 de 20 amperios, bodycomputer, función de bloqueo de las puertas, fusible F003 de 30 amperios, central del ABS, válvulas. Fusible F004 vacío, fusible F005 de 7,5 amperios, compresor del aire acondicionado, fusible F006 de 20 amperios, vidrios eléctricos delanteros, fusible F007 de 20 amperios, vidrios eléctricos traseros. Fusible F009 de 15 amperios, alimentación, encendido de la central de inyección electrónica, fusible F010 de 7,5 amperios, motor 1.3, ABS y dirección asistida eléctrica y motor 1.4, ABS. Fusible F011 de 10 amperios, faros antiniebla, bobina, relé R004, compresor del aire acondicionado, bobina, relé R042, fusible F012 de 7,5 amperios, señal de encendido para la bodycomputadora. Electroventilador de la caja de aire y toma de corriente, fusible F013 vacío, fusible F014B 15 amperios, faros antinieblas y fusible F175 vacío. Fusible F004 de 20 amperios para versión 1.3 y 1.4, bobina de encendido e inyectores y central de inyección electrónica, fusible F005 de 7,5 amperios, central de inyección electrónica, fusible F006 de 10 amperios, electroválvula del canister, sonda, landa y variador de fase. Fusible F008 de 15 amperios, toma de diagnosis, central de vidrios eléctricos, gateway, de seguridad, radio, entrada auxiliar y USB. Fusible F009 de 20 amperios, motor de la bomba de combustible, fusible F013 de 20 amperios, bobina, relé R002. Función, alimentación del fusible F004, F005, F006, central de inyección electrónica, fusible F014A 20 amperios, body computer, función, limpiador del vidrio delantero y motor de pulverizador de agua. Fusible F015 de 15 amperios, bocina, fusible F017 vacío, fusible F020 de 40 amperios, central ABS, bomba, fusible F024 de 40 amperios, electroventilador, caja de aire. Fusible F028 de 40 amperios, body computer, función, freno derecho, alto, slash, bajo, luces de posición derecha, delantera y trasera, luz de matrícula, luces de giro, derecha, luces de freno, derecha e izquierda y luces de marcha atrás. Fusible F029 de 40 amperios, body computer, función, faro izquierdo, alto y bajo, luces de posición izquierdas, delanteras y traseras, luz de la guantera, luz interna, luces de giro, izquierdo, trasera, luz de freno. F030 de 70 amperios, motor 1.3, dirección asistida eléctrica, motor 1.4 vacío, fusible F050 vacío, fusible 122 de 7,5 amperios, central del Ibar, fusible F128 de 7,5 amperios, iluminación del comando del volante, iluminación del cuadro del comando central, fusible F137 de 25 amperios, motor 1.3, alimentación del conmutador de arranque y arranque asistido, relé R016, motor 1.4, alimentación del conmutador del arranque, fusible F141 vacío, fusible F142 de 25 amperios, para el motor 1.3, alimentación del electroventilador del radiador y de 30 amperios, motor 1.4, electroventilador del radio y baja velocidad. Fusible F153 de 15 amperios, toma de corriente. Fusible F160 10 amperios, interruptor de freno, contacto NS, funciones, señal para bodycomputer, interruptor de marcha atrás, funciones, luces y señales para la central de inyección electrónica, caja de aire, iluminación de la caja de aire, radio, central de estacionamiento, cámara de marcha atrás, gateway de seguridad. Fusible F161 de 10 amperios, interruptor de freno de contacto NA, funciones, señal para la bodycomputer, accionamiento de las luces de freno, señal para la central de inyección electrónica y cuadro de instrumentos. Fusible F162, vacío y 10 amperios. Fusible F165 de 7,5 amperios, señal de encendido para la bodycomputer. Fusible F176, corriente 50 amperios, motor 1.3, electroventilador del radiador PWM, motor 1.4 de 40 amperios, electroventilador del radiador, alta velocidad.